¿Qué tal, cabros, cabras, chicos, chicas, chicas, gente del mundo? Bienvenidos a una nueva review sin cortes del día de hoy para hablarles sobre la película Indiana Jones y el Dial del Destino Quinta entrega de la franquicia de Indiana Jones después de la trilogía original dirigida por Steven Spielberg Luego la cuarta película, El Templo de la Carabela de Cristal También dirigida por Steven Spielberg que no fue recibida con alto reconocimiento Para finalmente llegar a las manos de James Mangold Un director que encuentro relativamente capacitado en términos generales Creo que si bien es un director que tiende a ir y venir en algunos sentidos No puedo negar que obras como Logan, Girl Interrupted, 3 Ties Ayuma Son fantásticas, increíbles películas Incluso algo como 4 vs Ferrari que no es una película que adore Encuentro que tiene una dirección bastante sólida Especialmente en el aspecto más cinemático De ser una experiencia intensa en el cine Creo que de las películas que he visto de él La única que realmente no me ha gustado es The Wolverine Que encuentro súper fome, lamentablemente Y hace ya bastantes años que se viene jugueteando con la posibilidad de una Indiana Jones 5 Específicamente porque la 4 fue un cierre bastante deprimente y mediocre En términos de lo que la franquicia original había entregado Antes de ver esta película revisité la trilogía original Que por supuesto era una serie de películas que había visto en mi infancia Y teniéndolas bastante frescas Es indudable su talento El por qué se han vuelto películas legendarias de acción Y por qué son una piedra angular del cine alto presupuesto En la historia del arte Y en el caso de esta película Ya 15 años desde El Templo de la Calavera de Cristal Que dejó un muy mal sabor de boca en muchas personas Muchos analogan ese estreno con algo como las precuelas de Star Wars Considerando que ambas tienen producción de George Lucas Y aparecieron en más o menos el mismo tiempo Y recuerdo que hace varios años se dudaba La principal teoría es que una no Indiana Jones iba a ser con otro actor Iba a haber una especie de reboot o reencarnación del personaje Me acuerdo que por mucho tiempo se negoció O se rumoreó la posibilidad de que Chris Pratt fuera Indiana Jones Y estoy feliz de que de tener una nueva entrega Volviéramos a tener a Harrison Ford Creo que si viera la franquicia en largo plazo La habría favorecido haber tenido una especie de trata cercana a James Bond Que distintos directores con distintos actores Fueran dando nuevas reencarnaciones del personaje No puedes no encantarte viendo a Harrison Ford Siendo Harrison Ford actuando este personaje Que es claramente su pasión más grande Es algo que él adora hacer con toda su alma Y en este filme Indiana Jones se encuentra en los años 60 Luchando contra un mundo que parece a cada momento Haberlo pasado de largo Habrá dedicado completamente a ser un profesor Y lidiando con fantasmas de su pasado que lo tiene atormentado Cuando se encuentra con su sobrina Interpretada por Phoebe Waller-Bridge Que le involucra en una búsqueda por un dial Que puede tener poderes ancestrales Que jueguen con el espacio y tiempo Es raro acercarse a esta película Porque si bien no estoy en ningún caso del lado de gente Que intente revisionar el templo de la caravera y cristal Creo que uno siempre puede argumentar que Steven Spielberg tiene un renombre Porque se lo merece Porque Steven Spielberg Es un director con una visión creativa y espectacular Que siempre puedes contar para dar una obra que sea realmente cinematográfica Y lamentablemente si bien James Mangold Encuentro que es un excelente director Que ha hecho grandes películas Y a mi parecer el mayor problema que tiene James Mangold Es que no es un director que tenga mucho estilo Tenga mucha personalidad en la presentación Muy por el contrario siento que James Mangold Parece más cercano a ser el tipo de director Que no tiene una personalidad Y eso de alguna forma le da una personalidad El hecho de que como sus películas no brillan Por una dirección muy estilizada O por una visión muy particular Pueden adaptarse a cualquier ambiente Y a cualquier tipo de franquicia Y supongo que eso es lo que estaban esperando Cuando lo pusieron a cargo de una película como Indiana Jones Porque pensaron Ok, él va a ser capaz de dar un filme que sea entretenido Que sea cinemático Que sea adrenalínico Y creo que lo más lamentable es que Eso es lo que más falta en esta película Uno de los peores errores que siento que esta película comete Es que es increíblemente aburrida Y es por un poco diseño El filme toma decisiones sobre estos personajes Que a mi parecer son demasiados Son un poco muy dramáticas Para una película como Indiana Jones Y no es que las películas de Indiana Jones No puedan ponerse duras Es decir, los filmes originales Se caracterizan por tener un uso bastante pesado De, por ejemplo, efectos prácticos Para dar secuencias que sean muy terroríficas Y que rasguen en las sensibilidades juveniles Pero en este caso siento que el problema Es más bien que uno debería entretenerse Viendo el drama de estos personajes evolucionando Y la película toma decisiones sobre el personaje de Indiana Jones Que te hacen sentir mucha pena por él Por gran parte Y no creo que vaya en la dirección que la película necesita En términos de Ok, veo lo que quieren hacer Quieren hacernos sentir que el mundo ha pasado Encima de Indiana Jones Que ahora él es cosa del pasado Como las cosas que está buscando Al ser un asesinado por la historia Y por la arqueología Ahora él es prácticamente un fósil en su territorio Pero eso ya lo habíamos explorado En El reino de la caravera de cristal El hecho de que introdujeran al personaje de Chai Leboff En esa película existía como un contraste A la idea de que ahora Indiana Jones es cosa del pasado Volver a eso y pisar el acelerador al respecto No siento que le dé mucha carne al personaje Que profundice en él Y todo lo contrario Te hace sentir como que han jugado muy sucio Con el protagonista Como que la historia ha sido cruel con él constantemente Voy a hacer una pequeña sección de spoilers Estrictamente para hablar de la decisión Que siento que me dejó un poco para adentro Respecto a esta película Pero al final siento que Nada de estas decisiones Hacen de una experiencia entretenida Es un filme que no solo es aburrido En la gran escala Sino que también es un poco deprimente Y es algo triste Para una película de acción De estas características Incluso en los momentos más oscuros De la trilogía original Podía sentir que había cierta sensación Un poco barata de acción Que es creo lo más importante El hecho de que si bien estamos jugando Con términos que pueden ser Un poco exagerados Un poco ridículos Estamos viendo películas Que son entretenidas Y que tienen peso dramático Porque nos interesan estos personajes Nos interesan las relaciones El descubrimiento Y la profundidad de las actuaciones Creo que hay decisiones Que la película toma Direcciones que hace Que no son terribles Creo que hay un filme Sensato Sólido Y decente Escondido dentro de todo esto Pero es más bien La visión que decidieron poner Que me hace Tener muy pocas ganas De siquiera hablar de esta película Y encuentro muy triste eso Porque De todas las películas De Indiana Jones Es la que menos me imagino Revisitando Incluso algo como El reino de la cara de cristal Que encuentro que es de hecho Peor que esta película Creo que al menos tiene Esa sensación Más grandilocuente De ser Algo único Por la burbuja temporal A la que representa Es un momento De la historia En los 2000 Que siento que Ahora es interesante De mirar Especialmente pensando En el mindset De tanto George Lucas Como de Steven Spielberg Pero el mayor problema Del destino Es que le falta alma Entonces no Me imagino En ningún momento Pensando Si quiero ver esta película Siento muchas ganas De ver El dial del destino Porque lamentablemente Creo que la película Pierde demasiado tiempo En nada En tonteras Es un filme Que está correctamente Ensamblado Tiene secuencias de acción Que son entretenidas Pienso por ejemplo En la secuencia inicial Hay momentos en interacciones Entre personajes Líneas de diálogos Cierto humor Que funciona a ratos Pero es más bien Como estas pequeñas piezas Que están intentando Conjugarse Pero que en ningún momento Hacen de una película Que tengo que decir Dura más de dos horas y media No engancha No engancha No me imagino En ningún instante Queriendo ver esta película De nuevo Es muy chistoso Que yo fui a ver este filme La semana de estreno Y posteriormente Quise llevar a mi papá A verla Porque mi papá Fue la persona Que me mostró A mi Indiana Jones Y él no tenía muchas ganas De verla Y como que tampoco Me dieron ganas de insistir Porque era como Ok Solo la vería de nuevo Para que mi papá la viera Pero personalmente No tengo Como que muchas ganas De verla No es algo que a mi me apasione De revisitar ahora Más encima En tan poco tiempo Siento que es tan poco Lo que puedes exprimir De esta historia Que parece un desperticio gigante Ahora sobre las actuaciones Creo que aquí es donde mejor brilla Harrison Ford Es extraordinario Él es muy carismático Y se nota que tiene Mucha pasión Y mucho cariño Por el personaje de Indiana Jones Harrison Ford en general Es un mar De este carisma Cínico De un protagonista Un poco más único Es parte de la esencia Que hizo Indiana Jones Alguien tan legendario Y en este caso Toma a este personaje Como si no lo hubiera soltado Ni un solo día Tiene ese corazón Tiene esa alma Tiene todo el cariño Que parece que El resto de las decisiones Creativas no tienen El resto del elenco Lamentablemente No es malo Pero está mal utilizado Phoebe Waller-Ridge Yo la adoro Me encanta Fleabag Pero no entiendo Que intentan hacer Con la relación Entre el personaje De Elena E Indiana Jones Parecía ser Una relación Que intenta Ir entre el amor Y odio Entre la tensión Y la diversión Pero no siento Que en ningún momento Llegue a un punto Que realmente Me va a interesarme Por ella O por la relación Que tiene Que vaya a ir A parar Hacia algún lado Por otro lado Tenemos a Matt Mikkelsen Que es uno De mis actores favoritos Lo adoro En cada cosa que aparece Creo que nunca He visto de él Una mala actuación Pero lamentablemente Acá siento que Está siendo Un cliché Del cliché En términos de Ok Sabemos que Matt Mikkelsen Aman ponerlo En roles De el antagonista Lo hemos visto En Doctor Strange En Casino Royale Y en este caso Siento que No, 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 no sé Honestamente no sé Siento que Tienen un gran actor Y no saben Qué darle No saben Qué material Pasarle Para que La historia Sea entretenida Como que es un personaje Que está Poco y mal utilizado No logra expandir En sus motivaciones Que es una carcasa De un antagonista Lamentablemente Y luego tenemos el resto El lenco Toby Jones creo que Es el que mejor Brilla en términos de Solo existir En esta película Y Antonio Banderas ¿Qué hicieron con mi chico? Siento que no había visto Una falta de respeto Tan grande A Antonio Banderas Desde Uncharted Qué triste Como Hollywood Le falta constantemente El respeto a Antonio Banderas Ahora lo otro Que puedo decir Es que El CGI es Ok Decente usualmente Todo el prólogo De esta película Existe Con Harrison Ford Y CGI encima Para hacerlo parecer Como un joven Indiana Jones El cuadro del CGI Es de hecho Increíble en términos De hacerlo parecer joven Pero acá es la cosa Cada vez que él habla Sus labios No parece Que sea una persona real Es un efecto visual Que solo funciona En pantallazos Porque apenas Lo ves Moviendo la boca Intentando hablar No siento que esté viendo A un ser humano real Siento que no se mueve Organicamente Y es muy extraño Porque no sé Hemos visto Hemos visto la tecnología De rejuvenecimiento O sea Tantas veces Que creo que Pocos casos Realmente Han estado a la altura De la expectativa Y pensando No sé Incluso en Disney Creo que hicieron Un increíble trabajo En algo como Capitana Marvel O Guardenes de la Galaxia Volumen 2 En el momento Con Kurt Russell Entonces no sé Por qué No pueden usar eso mismo Para este tipo de cosas Recuerdo muchísima gente Que estaba hablando De lo increíble Que era el efecto visual De esta película Antes que saliera Basándose en los trailers Y ahora lo ves en pantalla Siento que no está A la altura De la expectativa Creo que hicieron Un gran trabajo En al menos Intentarlo Pero de nuevo Cada vez que sale la boca No siento que estoy viendo Un ser humano real Siento que estoy viendo Un efecto por computadora Es muy triste Porque esta película No es terrible No siento que tome Malas, terribles Decisiones Pero es un filme Que siento que no tiene vida Es un filme Que drena Tu corazón de ella Incluso consecuencias Muy locas Desquiciadas Especialmente en el tercer acto Que de alguna forma Te hacen pensar Ok Había cosas pasando Había decisiones Siendo tomadas No siento que el producto final Me haga querer Ver esto Ese es el problema No quiero ver esto de nuevo Siento que en más de dos horas y media Tuve la ración que necesitaba De esta película Y quiero hablar sobre Una decisión en particular Que arrastró mucho El filme para mí Así que Si no me esto este filme Pequeña letra de spoilers No voy a hablar demasiado de esto Pero siento que necesito Sacarlo del sistema Cuando sale esta película Una de las cosas que me pregunté Eso es que ¿Qué van a hacer con el personaje De Charlie Leboff? Porque uno La gente odio a ese personaje En el reino de la cara De la cristal Y además Charlie Leboff no está En el mejor momento En términos de relaciones públicas Como para castearlo de nuevo En un filme Así que estaba dudando ¿Qué van a hacer con él? ¿Solo van a sacarlo? ¿Van a hacer como que no existe? Y la película decide Matarlo Como que en un momento Se dice en voz alta Se dice en voz alta Que él murió en Vietnam Queriendo un poco llevarle la contra A Indiana Jones Se listó en Vietnam Y murió Y a mi parecer Esa decisión arrastra Mucha de la vida De esta película Porque miren No Soy ajeno A que filmes Tomen a protagonistas Y les den Cosas duras Pasándolos Hagan sufrir Pero en este caso Se ve tan innecesario Como Ya vimos a este personaje Sufriendo anteriormente Y el reino de la cara Era cristal Con todos sus problemas Al menos le daba Un cierre a Indiana Jones Que se sintiera feliz Se sintiera como Algo legítimo para él Este filme siento que Recanoniza estos eventos De forma que les quita vida Porque ahora pienso En lo triste Que es que ¿Por qué tenían que darle A Indiana Jones La muerte de su padre? La muerte de su hijo? Una separación Es decir El pobre no puede descansar En ningún momento Dios mío Sí, bueno No tengo demasiado Bueno que decir Creo que lo que Mejor puedo Aseverar sobre esta película Es que no es terrible Ninguna decisión creativa Acá Siento que Sepulte este filme Como una abominación Pero es algo Tan aburrido Que No me imagino Nunca más en la vida Viéndola Si no es Por No sé Tarea Indiana Jones Y el día del destino Es un potente 4 de 10 Dígame Vieron este filme ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su película favorita En Indiana Jones? La mía Creo que Es La última cruzada Cuando revisité La trilogía original Me di cuenta De que me gusta más La última cruzada Que Los cazadores Del arca perdida Que fue una gran sorpresa Supongo que mi opinión Cambió con el tiempo Hagan Me lo salen en los comentarios Y si les gustó este video No olvides de su me gusta Compartir Seguir en redes sociales Y por supuesto Suscribirse a Baja Frecuencia Espero que tengan Una buena noche Y una ver Y Dile que semana Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!